Buenísima oferta en la pasta de Albronzo Barilla. Esta es la variedad de Spaghetti. Están a precio de oferta a $1.50. Esta compra es en la tienda de Publix. Lo que pueden hacer es comprar dos de ellos. Por dos de ellos sería $3. Tenemos un cupón digital que reduce $2 cuando compramos dos productos participantes, haciendo precio final $1. Sin embargo, en la aplicación de iBOTA hay un reembolso que regresa $0.75 cuando compramos uno. Límite de 5. Así que como estamos comprando dos, nos van a devolver $1.50, haciendo el precio final completamente gratis y una ganancia de $0.50. Buenísima oferta, súper sencilla. Compren dos, el cupón digital va a aplicar una vez que ustedes pongan su número de teléfono en la caja y suben su recibo a la aplicación de iBOTA. Ahora, cabe mencionar que los reembolsos de iBOTA, la cantidad puede ser distinta, así que revisen antes de hacer su compra. Pero aquí pueden ver que yo recibí el $1.50 por comprar dos.